Un cargamento de marihuana con un peso aproximado de 2 toneladas, así como un inmueble que servía de casa de seguridad y centro de acopio, fue asegurado por la Procuraduría General de la República en la ciudad fronteriza de Tijuana, Baja California. Lo anterior se produjo en cumplimiento a una orden de cateo otorgada por el juez segundo federal penal especializado en cateos, arraigos e intervención de comunicaciones en toda la República Mexicana con residencia en la Ciudad de México. En ese lugar, el agente del Ministerio Público de la Federación, con apoyo de elementos de la Agencia de Investigación Criminal, se constituyeron en un inmueble ubicado en la colonia El Pedregal, donde aseguraron 451 paquetes de diferentes tamaños con marihuana, los que dieron un peso total aproximado de 2 toneladas.